¡Buenos días! ¡Mirad! Bueno, mirad nuestro balcón como está Mirad Y todo el parque De delante de nuestra casa Súper lleno de nieve Los coches también que no sé cómo voy a ir a trabajar hoy Y bueno, me estoy congelando Porque voy en manga corta Porque dentro hace calor Porque tenemos la calefacción Pero aquí no, claro Y mirad qué chulo Bueno, chulo, así no tienes que ir a ningún lado Luego si para o mañana bajaré A ver Yo grabaré un poco más Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy ya han pasado tres días desde que nevó Pero como veis, pues todavía sigue todo nevado Hemos venido a pasear al perro Porque como ha nevado estos días Y ha llovido y todo Pues no hemos podido pasearlo Y bueno, he querido grabar hoy Para que veáis un poquito la nieve Porque, veis, parece el mundo de Frotzen Porque si vivís en un sitio que no nieva nunca Pues bueno, es interesante Yo nunca había visto nevar, ¿eh? La nieve sí que la había visto Pero nevar no Porque yo soy de Alicante Y en Alicante nunca nieva A ver, el perro es la primera vez que ve la nieve Bueno, creemos Porque para los nuevos del canal Nos encontramos al perro, ¿vale? No lo hemos comprado Lo encontramos solo en un parque Y lo adoptamos Pero era pequeño Así que no creo que... Mira, mira ¿Qué está haciendo? ¿Dónde vas? A ver si se pone a chuparla Y se le queda la lengua pegada Como en las películas Bueno, pues eso Que lo encontramos Y era pequeño Así que no creo que haya visto nunca la nieve No lo sé No, no creo Además, porque hace ya varios años Que no nieva en Boloña Nieva súper poco ¿Verdad? Bueno, mirad un poquito Que se enseña la nieve Bueno, ya no queda... Ya no es nieve, mirad Es... A ver si me caigo en directo Es como... Hielo, ¿veis? Porque sigue haciendo un frío Que pela ¿Verdad, Giorgio? Ah, y bueno Hoy son las elecciones en Italia Las elecciones generales Y, Giorgio, ¿a quién vas a votar? ¿Quién voy a votar? El voto secreto El voto secreto Bueno, ayer hicimos Un directo en Instagram Y en el directo lo dije Así que os lo... No, lo he dicho Lo dijiste Así que si no lo habéis visto Os habéis perdido... El voto secreto de ella No, hicimos un directo en Instagram Que ya os lo avisé en el vídeo anterior Solo que había poca gente Porque bueno, el horario no era muy bueno Porque en la otra parte del mundo Era temprano todavía Y luego también era sábado por la tarde Así que... Bueno Pero bueno, lo repetiré Y también repetiremos otro... Haremos otro más adelante en YouTube Para que, bueno Para que esté más gente Porque mucha gente no tiene Instagram tampoco Pero bueno, no sé Me... Quería probar qué tal salía en... En Instagram Y yo la verdad que me lo pasé muy bien Estuve dos horas hablando Bueno, Giorgio estuvo una Luego se fue Porque nos abandonó ¿Por qué jugaba la ayuda? Nos abandonó para ver Porque se fue a ver el fútbol Y luego yo me quedé otra hora Ahí contestando preguntas No sé, me lo pasé muy bien Así que repetiré pronto, ¿vale? Bueno, pues hace un frío que pela Así que ya no volvemos a casa Porque... De verdad Mirad mis manos Se me están quedando rojas Porque no me he puesto guantes Y... Estoy súper congelada Giorgio ¡Hace un frío que pelas! ¿Hace un frío que pa' qué? Yo digo que no tiene frío el perro Sí, miradlo Pero... Luego habrá que secarlo un poco ¡Niko! Es peligrosa la nieve No es muy bonita Porque resbala Por aquí no Cuando está... Cuando está así No, no resbala Pero si hay solo una capa fina de hielo Resbala muchísimo Así que no es tan bonito Es bonito Es bonito para hacer fotos Y poco más Mirad a Giorgio A la tontería que está haciendo Si se cae Me voy a reír Se pone a patinar aquí En esto ¿Veis? Es que aquí En esta parte Ya Es el hielo Es fino Y resbala muchísimo Giorgio Como te caigas Verás Aunque tendrías que caerte Verás cuanta gente ve este vídeo No, no, no Te haces daño Si te caes ¿Por qué no te tumbas A hacer un ángel en la nieve? No, no No, no No, no I saw her standing in the street alone Her head was down, face locked onto the phone And I wished I'd had a number saw